Una cámara de seguridad captó el momento en que un abogado resultó herido de un disparo la noche del domingo en el sector Los Vieles. Como se observa en las imágenes de las cámaras de vigilancia obtenidas por este medio, el hombre identificado como Cristian González, alias Tinao, cae al suelo cuando recibe el balazo en la cabeza. Versiones cuentan que este hecho ocurrió en medio de unos disturbios que se realizaban previo a la jornada de paro convocada por el colectivo de organizaciones. Para NPN Su noticiero regional, Joanny Paulino.